Música Amigos de Nagenda.p, no saben, me encuentro en el relanzamiento de la revista Gata Show y lo pueden encontrar a nivel nacional en todos los kioscos de Perú, a solo 3 soles y con el diario Nuevo Sol. Ya saben, la revista Gata Show a partir de hoy con el diario Nuevo Sol a solo 3 soles, un magazine diferente. Hola amigos de Nagenda.p, me encuentro con algo nuevo, es el lanzamiento de la octava edición de la revista Gata Show. Estamos con Irene y acá nos va a contar un poquito de qué trata esta revista. Felices que estén ustedes aquí apoyándome, me encanta mucho lo que es la producción de marketing no convencional, o sea que las redes en el siglo XXI es básico, fundamental, no estoy sola. Tengo un gran equipo por supuesto que ha hecho posible para el nacimiento de mi octava revista Gata Show con la alianza con el diario Nuevo Sol y estamos en todos los kioscos a nivel nacional, que es el valor agregado de este año. Desde hoy día un magazine diferente, justamente permíteme la confianza que le tengo, esta es su revista Gata Show en todos los kioscos a nivel nacional con nuestro diario Nuevo Sol y estoy aquí justamente con todos mis fieles auspiciadores que apuestan por esta revista. Sí, a ver, tú auspicias, ¿de qué manera le ayudas a Irene? En la página de emprendimiento, bueno, tuve la oportunidad ahora en este relanzamiento de la revista de ser parte, contando mi historia de emprendimiento, soy una marca nueva en el mercado, y lo que yo quiero es llegar a la gente, pues no. Que también sean emprendedores, dar un mensaje. Exactamente, exacto. Sí, así es. Y a ver, y acá estamos también con otra. Cuenta. La astronomía, tenemos acá a Yanina Ramo, perdón, Ramo, ¿no? Moreno. Ay, no sé por qué la cambio. Yanina Moreno, está Yanina y Jorge del restaurante Sabores de Perú. Yanina Moreno con Jorge Cárdenas de Sabores de Perú y Magdalena del Mar. Y por supuesto tengo acá al doctor Giovanni Sli, ¿no? Que es de la clínica, clínica Brasil y es de la ozonoterapia, ¿cierto? Ahí está. Y Ozono Salud Perú también, que apuesta por la revista ozonosaludperú.com. Purificador. Agua y aire como purificadores. Tengo también a la parrilla carbón y vino con Marisol García. Luchito Meneses de Rincón del Mero, uno y dos, que es de Lima Norte. ¿Cómo así en? San Felipe. San Felipe. San Felipe y Priscila Estilistas, ¿no? Que son los que están formando parte de esta edición, ¿no? La marca de calzada de Susan Rosales. Nos pueden ubicar en el Facebook, en el Twitter y todo. Calzado Susan Rosales. Ellos son uno, la mayoría de tus auspiciadores se encuentran acá para el lanzamiento de la revista. Claro, exactamente. Por supuesto que sí. Si gusta, cada uno te puede decir algo adicional para que vean, ¿no? Por ejemplo. A ver, invítanos a Sabores. Sí. Primero, tengo que agradecer y felicitarle a Gatita Irene Rojas por su lanzamiento de la octava revista Gata Show, unido con el diario Nuevo Sol. Y bueno, les cuento que yo soy de Magdalena, restaurante Sabores del Perú, netamente comida criolla, pescados y mariscos y carnes al cilindro y a la caja china. Mira, bueno, yo aporto con este gran equipo, IP Comunicaciones, en todos los eventos que ella hace, lo que es las conferencias, activaciones, Sabores del Perú, siempre está apoyando con el catering. Y también a la revista con recetas muy ricas. ¿Dices, Terela que hizo a los pequeños ahí riquísimos? Por supuesto, Sabores del Perú. Recomendadísimo. Gracias. Sabores del Perú se encuentra ubicado en Giron San Martín, 833, Magdalena del Mar. Gracias. Gracias. Doctor, cuéntenos un poquito de la ozonoterapia. Buenas tardes ante todos. Bueno, recalco nuevamente el agradecimiento a Irene por hacerme formar parte de su revista. Y bueno, yo soy un médico cirujano-zonoterapista. Lazonoterapia sirve para muchas afecciones, principalmente el tema de dolores articulares, como sea la artrosis, la artritis, o en todo caso hernias de columna. No, básicamente voy a puntualizar eso, que es lo más frecuente. Me pueden encontrar en el Policlínico Brasil, en la cuadra 966 de la avenida Brasil. Va a dar la redundancia en el primer piso. Los teléfonos son el 518-9063 y el 941-719-849. Gracias. ¿Tú también eres de Sabores? Sí, del restaurante Sabores del Perú. Estamos ubicados en el Giron San Martín, 833, Magdalena. Bueno, hacemos los viernes, viernes de peña, shows, los domingos hacemos salsa en el restaurante. Están todos invitados para que ustedes puedan degustar las comidas marina y criolla y parrillas. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre Zono Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Pérez, soy ingeniero industrial, médico a lo que es el tratamiento de agua y aire con ozono, en la cual, en el tema del agua, les va a permitir en sus hogares poder tomar un agua 100% pura, ¿no? No solamente ellos, sino poder desinfectar frutas y verduras porque el ozono no tiene esa propiedad. Mejorar problemas de salud como una gastritis, así es, úlceras, o una diabetes, porque te oxigena tu cuerpo, tu sangre, mejorando notablemente tu calidad de vida, ¿no? Esto y tantas cosas más en el tema del agua zonizada. No solamente para ellos, sino para la piel. Bueno, sería muchas cosas habladas. Este purificador abre el caño y sale el agua purificada. Así es, lista para poder tomar sin necesidad de que estés hirviendo. Tu agua, que es H2O en casa, se convierte en un agua O3, lista para poder consumirla. Ya saben, ozono salud. Acá tenemos también, con la gastronomía. A ver, Luchito. Aquí, en esta oportunidad, pues, Gata, agradecerte por ser parte de tu equipo, equipo de auspiciadores. Y el Rincón del Mero, siempre aportando, siempre para todos sus oyentes y suscriptores, con unos tips que van a ver en esta nueva revista, en esta nueva etapa, van a ver consejos gastronómicos de todos los auspiciadores. Así que los esperamos en el Rincón del Mero, en Año Nuevo Comas. El merófono para su delivery es el 975-640-618. Y como dice Melcochita, ¡no lo lean! ¡No lo lean! A ver, acá estamos con Susan Rosales. Somos fabricantes de calzado en puro cuero, 100% cuero. Y también representamos una marca que es Susan Rosales, que es calzado femenino. Y estamos próximos a lanzar una línea también para caballeros. Solamente, por ahora, es mujeres. Sí, por ahora. Pero ya se viene la línea de caballeros. Sí, estamos trabajando en ese proyecto. La dirección, para que nos puedan ubicar, es este Girón Francisco Vidal de Lau, 113, altura de la cuadra 8, de la unidad San Luis. Nuestros teléfonos son el siguiente, el 512-9985. Y el opcional que es el 984-16-1834. Están todos invitados, los esperamos. Damos atención personalizada. Puro cuero, hay que recargarlo. Puro cuero, 100% cuero. Neto cuero. Gracias, Susan. A ver, cuéntanos un poquito. Buenas tardes, mi nombre es Maricel García. Mi restaurante, Parrillas, Carbón y Vino con Gino, como siempre, ¿no? Acá, muy feliz de pertenecer al equipo de YP Comunicaciones, ¿no? De La Gatita. En todo evento, ¿no? Ya sea para la revista o en otros eventos que se dan, porque ya saben, ella es una mujer muy pilas, muy... Sí, hace una y otra cosa, ¿no? Todo lo que se refiere a lo que es periodismo, publicidad. Y, bueno, Parrillas, Carbón y Vino es un restaurante que se dedica a lo que es comidas rústicas, pollo al cilindro, chancho, parrillas, en Avenida Guanacabre 443, segunda zona de Tahuantinsuyo, en Independencia. Quiero también darles, bueno, una anécdota, ¿no? Cuando publiqué en la revista la receta de Parrillas, Carbón y Vino, una receta... Bueno, puse el número de teléfono y tuve muchas llamadas, así que apuesten por la revista, ¿no? Publiquen acá, tengan su espacio en la revista, van a ver que le van a llover clientes, le van a llover llamadas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le agradezco mucho a Irene Rojas por darme esta oportunidad. Somos Priscila Estilista Internacional, estamos en Los Olivos, para dar las últimas tendencias en lo que es belleza. Y sí, muchos tics vamos a poner en la revista de belleza, las últimas tendencias. Claro, ahora el cambio de temporada que ya pasamos el verano, de primavera, otoño, ¿no? Y bueno, se vienen los últimos colores, lo que ahorita está en el boom, que es lo que es la cauterización, el botox capilar, ¿no? Sí, para todas las chicas que han estado en la playa, con el cabello súper agresivo, los tratamientos. Los espero en Los Olivos, entre la cuadra 26 y 27 de Universitaria. Ya en el Facebook me encuentran como Priscila Zúñiga. Priscila Estilista Internacional en mi página de fanpage. Gracias, Priscila. A ver, ¿quieres agregar algo? No, sí, me olvidé de decir que Ozono Salud, pueden ubicar a www.ozonosaludperu.com o al 526-2045, 551-4332. Ya saben, los teléfonos son los teléfonos. Esta revista es completa, ya saben, es un magazine y lo pueden encontrar a partir de hoy día con el diario Nuevo Sol. No lo olviden. Muchísimas gracias para hacerles recordar que es su revista Gata Show, una magazine diferente en todos los kioscos con el diario Nuevo Sol a tres soles. Muchísimas gracias. Gracias.